...de cara a lo que se viene, así que revisemos lo que sucedió en este partido. Ojo con la primera, porque Hugo González intentaba despejar y se le estrellaba a Mora, que es uno de los nuevos en el cuadro de la Noria. Después, esta jugada donde Allison termina resolviendo, desarma a Vilez Hurtado, la gran carta de rayados para el próximo torneo. Bueno, el cabezazo después del centro del Chaco Jiménez, pero González viene atrás, al 30, Dorland Pavón, qué equipo tiene rayados, para el próximo torneo, Hurtado, que no alcanza a cerrar la pinza, y la pelota se escurría. Ah, mira, ya llegó Paco Gémez, ya está de vuelta. Ya está de vuelta, y con españoles, con refuerzo. Ya lo encontraron, bueno, el Chaco que le pega, así sale medio machucada la pelota, casi termina en gol, Vaca participando en esa jugada también, desvío que se iba por encima. Cardoso abre para López, cruza para Vilez, la pelota queda ahí, muerta, gol. Cayó el gol y fue de Nery Cardoso, uno de los que regresó, uno de los que está de vuelta de Querétaro, otra vez con rayados, súmenle a Carrizo, súbenle al conejo Benítez, súmenle a Vilez, este rayados va a ser un trabuco para el próximo torneo, centro desde la izquierda, vamos a ver qué pasa dentro del área, el cabezazo de bueno, Alison la manda al córner, no hubo tiempo para más, cruza azul, lo pierde 0 a 1 contra Monterrey.